Ahí está, el Willy para el suelo Pobrecitos No hay fastidios Su hitbox bro, la hitbox Este bicho Aquí cambiamos entonces, mire Boom Bro Ok chicos, estamos aquí Una vez más en Identity 5 Y como se pueden dar cuenta Tengo aquí frente a ustedes A Hermid, el nuevo Hunter Que ha salido el día de ayer Ya se puede sacar en las esencias Así que pues eso, solamente por ahora A lo que les haya salido en las esencias Van a poder jugar con él Y primero y antes que nada Quiero enviarle un saludo a Don Dramas Muchísimas gracias bro por prestarme tu cuenta Ojo que es aquí ahorita Así que van a salir partidas muy picantes Y también quiero mandarle un saludo a sus amigos Para Kony, Kyo, Miso, Ale y Lumine ¿No? Como tal Así que pues eso chicos Primero y antes que nada Quiero ver lo que sería el tema este De el Hunter ¿Cuál es la build que les recomiendan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí es el Hermit El Hermitcito Blink Las habilidades ya las hemos visto ya chicos Ya hemos visto un montón Cómo se desempeñan Aquí te sale que hace 1.2 de daño ¿Ok? ¿Cuánto dura el stun? A ver Ok, aquí dice ya deje nada Que el stun primero va a durar 2 segundos Pero si tú vuelves a stunir al Surbi El siguiente stun va a durar 0.5 segundos menos Ok, es decir 1.5 segundos ¿No? Como tal Así que no es mucha la diferencia De ser verdad Apenas son unas milésimas Pero... Habrá que ver qué tal Defecta, ¿no? Vamos a ver qué tipo de build La tiene puesto aquí El Dundramas No está mal esa build aquí Está bastante bien ¿Cuál es la build que te recomiendan? A ver Eh... Resistant ¿No? Este es la build que te recomiendan Para el Hermit Vamos a llevar la Resistant, ¿ok? Y a ver qué tal, ¿no? Así que poco más que decir Vamos allá Y let's fucking good Ok, chicos Primera partida Primera, primerísima vez Partida con el Hermit Vamos a ver qué tal Más o menos con lo que hemos visto En los gameplays Vamos a tratar de Eh... Hacer aquí las conexiones Por aquí Por acá Y por acá Si no, confirm Ok, con eso estaríamos Y seclock, seclock, bro Que seclock Ah, el Mayus El Mayus, ya Ya ese sería el seclock, entonces Ya que empezamos todos conectados Aquí Vamos a cambiar el solito Porque con El de color Uff ¿Cómo se lanza esto de aquí, bro? No tiene mirilla esto de aquí, ¿no? ¿Cómo? A ver, cambiamos aquí de nuevo Wow, tiene un cooldown brutal Eso de aquí, ¿eh? Loco, la música La música Nos hemos quedado sin música Como, ¿qué pasa aquí? Wow A ver, ¿qué tal, eh? Igual no le hemos hecho Casi nada de daño El prospector, bro Wtf Ahí está Metemos aquí el golpecito O sea, por allá Se ha dado toda la vuelta, ¿ok? No hay fastidies Su hitbox, bro La hitbox Este bicho A ver Bro, la hitbox ¿Qué es, qué es, cabrón? A ver Salta, salta, salta Por ahí Wow Aquí no se puede apuntar, ¿eh? No tiene mirilla No tiene mirilla como tal, ¿eh? No tienes mirilla, loco O sea, no hay mirilla No hay manera de cómo Cómo decir Oye, pues te apuntas así Te apuntas así ¿No? Ahí está Ok, una vez que has hecho esto de aquí Yo creo que incluso Lo importante ahora Sería hacer esto Todo de acá para acá A ver Uh No, era el otro Era el otro Mán conectándolo, creo ¿Quién era? Era el Ah, no, no había Nadie más conectado Ah, es el este Ah, que esto de aquí Te confunde un huevo, loco Esto de aquí te confunde bastante A ver Tú cambias esto de aquí así Y ya Ahí está Wow, tienes un huevo de colon, ¿eh? Como tal Wow A ver Ahí está Oh, let's go Y ha caído A ver Ok, estos de aquí Tienen la polaridad roja Por entonces En teoría A ver Esta de aquí me la quiere quitar No la voy a dejar Ahí está No les salió bien la jugada Ok, ya está Muy bien Primera partida Y tampoco es tan mal, ¿eh? Tampoco es tan mal A ver, quiero conectar estas máquinas de aquí Estas ya están hechas Esta de aquí Esta de aquí Con esta de aquí Confirmamos Confirmo, confirmo Entonces Con esto de aquí Podríamos hacer esta zona de acá A ver Podríamos electrificar Toda esta zona de aquí A ver Ahí está Podríamos evitar que rescaten A ver Rescata, rescata A ver, rescata Rescata, prospecto Rescata Ahí está Esa es Esa es A ver Aquí Wow Creo que le han nerfeado alguna cosilla, ¿eh? Por ahí A ver Vamos Ah, se fue Por allá no A ver O es un poquito raro Eso de aquí Ahí está Let's go La rellera Cualquier Cualquier Máquina Que toquen Wow Ok Ahí está Muy bien Muy bien Esta que tiene la zona De 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 Ok Ok, muy bien Pum El cowboy pa'l suelo, loco El cowboy pa'l suelo Uh La anticorien también Wow Brutal Que brutal Man Que brutal No me puedes asesinar, ¿eh? Estás a febró Wow Bien hecho Ahí, ¿eh? Hasta aquí Los puedo asesinar, ¿ok? Mira, podemos aprovechar Enseñar este de aquí Tú aprovechas Haciendas este man De aquí Y el otro se te va ¿O no? Pero tú haces esto Y claro Ya lo has alcanzado En tiempo Recursionado A ver Por aquí se va Se va por acá Buah, la hitbox, loco Su hitbox Es una fucking Caca, ¿eh? O sea Es prácticamente nula Su hitbox, ¿eh? Te lo digo, te lo digo Ya es nula Su hitbox, ¿eh? A ver ¿Quién va a rescatar A este man de aquí? Toca la máquina Al final de ahí A ver, a ver, a ver El coway Se han curado, se han curado, ¿eh? Buah, una locura Igual se le puede rushar, ¿eh? Por lo que han visto O sea Hay que tener en cuenta Que estamos en tier este O grito, ¿ok? Y en el tiro o grito A ver Ahí está Podemos evitar que rescaten Metiéndoles aquí el stun, ¿eh? Por cierto ¡Pum! ¡Wow! ¡Oh, let's go! Mira, aquí el coway Se cambió de polaridad ¿Se han dado cuenta? Aquí el coway Se cambió de polaridad De este azul, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué locura! Me está causando bastante, ¿eh? Primera partita No estamos siendo mal, ¿eh? Primera partita Está saliendo todo aquí De maravilla, ¿eh? Ojalá que no lo nerfeen, ¿eh? O sea Porque hacía falta otro Top Hunter Y la skin También está muy buena, ¿eh? La skin, loco Está Brutable Guapas que le daba, ¿eh? A ver Ahí está Loco, qué bueno De primera partida Con el Hermit Y tremendo destrozo, ¿eh? Ok, chicos Siguiente partidita Parece que Me está tocando Un malvito de Lexus Village Un malvito de grandes Fue bueno No poco pasa nada Y ya ver, ¿qué tal, eh? A ver Conectamos esta máquina De aquí La del barco La acá La acá La acá Y la acá ¿Confirmamos? Confirmamos, ¿eh? Confirmamos Confirmamos, misiela Confirmadísima, ¿eh? A ver cómo Nos la gastamos, ¿eh? ¿Qué es por aquí? La otra Ahí está Oh, bueno Una líder aquí Regalona, ¿eh? Una líder aquí Retiña, ¿eh? A ver A ver A ver cuántas nos cosas Cazarla, a ver Guau ¿Te imaginas que se comía La alegría? No hay manera de apuntar, ¿eh? O sea, no hay manera De apuntar aquí No hay manera De apuntar alguna aquí Con el Hermit O sea, es full Es full este A ver si le consigo Pegar a la Lillir Ahí está Seguir creo que No está atacando La Ahí está Pero vamos a ir En el resto, ¿eh? La doctora se va curando La doctora se va curando Bro La doctora tiene hacks, ¿eh? Vamos a irnos a por la doctora, ¿ok? A ver si podemos Alcanzarla por aquí Ups Guau No, tiene que caer Esta doctora, ¿eh? Esta doctora tiene que caer Porque es la Más problemática, ¿eh? Esta doctora de aquí Tiene que caer Bro Es problemática, ¿eh? ¡Woo! ¡Let's go! ¿Dale cae a la polaridad Ese bicho, ¿ok? Tranquilo, bro Tranquilo, Toretto No, gracias A ver si le podemos Pegar este de aquí Una sola vez Agarro por la orilla roja ¿Ok? Ahí está Muy bien Muy bien Cambiamos aquí De polaridad ¿Vamos? ¡Wow! ¡Uuuh! Yo estoy bien ahí, ¿eh? ¡Let's go! A ver Se va curando ¿Dónde te cures? Se curó la doctora A ver Wow, se consigue curar, ¿eh? A ver Mira por esto Aquí entonces, ¿eh? Y ya está Jeje Eso bien, ¿eh? Quiero ver qué máquinas Han avanzado, ¿eh? Porque creo que hay una Que no me la están A ver No, no, sí Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Te bajarás del cerdo, ¿eh? ¡Wow! Ah, aquí me equivoqué Let's go Vamos, azul Rojo Nice Let's fucking Guru Todos van heridos O sea, al final Quiero eso, no, mira Yo sé que al final Se están acercando a mí Porque quieren, este Ver un ratito Cómo es el Hermes Si no, quieren Liar contra él Quieren ver cómo es la peleita Pero Pero al final Tal vez no, igual Tienes que ir a todo el mundo O sea, todos se quedan heridos ¿Qué máquina conectamos? A ver La de aquí La de aquí La de aquí Lo hacemos aquí En nuestro polígono Y eso es un dodecaedro Ahora ya está La mecánica para el suelo Aquí cambiamos entonces, miren ¡Bum! ¡Bro! What the fuck, man Ahí está El Willy para el suelo Pobrecitos Ah, sí, la doctora Está por ahí A ver Guay, se está curando Constantemente, ¿eh? Ahí está Ahí está Se le cayó Al lado De aquí Ok A ver si le conseguimos Dar dos acá Nice Ahí está por solo Lil Gear Wilding Este con Con la podería roja Ok, la positiva Está bien Este es un buen rayo ¡Pum! Está fea Ahí está Le cayó el azul ¡Pum! Se comió el estuncio ¡Oh! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Wow! Le hice muy bien ahí Bueno, no importa, el otro se va por ahí al fondo ¿No? ¿O qué? No está la mecánica por acá, ¿cierto? Yo lo acabo de ver por aquí a la mecánica A ver Ahí está ¿Cayó? ¿Cayó? Ah, es que a ese le puedo... Ya se bajó ya el cerdo de otra manera Loco, pero mira el daño que hace Los agarras a todos Es que los estás hiriendo a todo el mundo O sea, estás hiriendo a todo el mundo Y los tienes controlados así Porque no saben si rescatar o no rescatar O sea, están pensando aquí ¿Rescatamos o no rescatamos? ¿Tres hardeamos o no tres hardeamos? O sea, están así constantemente Aquí por ejemplo Conectamos ya los cinco que quedan Estos aquí ya no los quitamos Creo que va a ser mucho de tirar paletas Y aún así vas a poder escapar del hermit Hasta por ahí te vio Se come la polaridad aquí La mecánica no está tocando ni un solo Ni un solo máquina, eh O sí, sí está tocando Tocó la máquina, eh La mecánica ¡Pum! ¡Ah! Ahí está Hasta por ejemplo Le pegamos el azul Ahí está Le pegamos la polaridad azul La mecánica no se puede cambiar la polaridad No importa, no pasa nada Ahí está ¡Pum! Mecánica para el solo, loco Brutal, man Está muy gold, eh Ah Vamos a enterar el building, ¿ok? Ya que lo tenemos por aquí No quiero que se levante Ahí está ¡Let's go, chicos! ¡Gigi! ¡Qué buenas dos partidas! ¡Gigafrón! ¡Gigafrón! En el mismo mapita Se supone que sea un mapita grande Deberían hacer más distancia, si o no O sea Y debería ser más complicado Entre comillas Como tal Y no ha sido tanto así, eh ¿Por qué sabe la mecánica? La vi ¡Wow! Brutal, eh Brutal, chicos Estas dos partidas aquí con el Hermit Mis primeras dos partidas Y fueron un tremendo destrozo, ¿sabes? Un titán, eh Ojo que aquí la doctora era titán ¿Eh? Mosca es un titán Así que no nos quitemos el mérito La mecánica también sabía lo que hacía A pesar de ser perrito Y eran dos unicornios O sea Nadie pueden decir aquí De que el Hermit No está tan fuerte O sea, sí está fuertito Yo creo que igual Con gente que sea mucho más experimentada A lo mejor le da más problemas Pero yo creo que el daño este Que le pegas a todos Porque tienen que sí o sí Avanzar las máquinas Tienen que tocar las máquinas sí o sí Yo creo que ese daño Que les haces Lo compensa bastante, eh A pesar de que te cuesta Un poquito más cazar Al primer surbe Al final creo que sí Lo compensa muchísimo, eh Así que pues, chicos Poco más que decir Creo que lo haríamos dejando Por aquí hasta el tiempo Y nos iremos viendo Hasta otro siguiente video Hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!